Vamos a ingresar al apartamento 1541 Ingresamos, esta es la parte de la sala comedor Digamos que tiene una barra americana Entramos a la cocina, como pueden observar es totalmente integral Gabinetes inferiores y superiores Tiene su extractor de olores Tiene fogón de gas La zona de ropas con calentador a gas Pasamos al mirador Vamos a observar la unidad por dentro Estas son las torres del frente Tenemos la zona húmeda Los parqueaderos privados y los parqueaderos de visitantes Y al lado de allá tenemos la portería Volvemos a ingresar al inmueble Podemos observar el corredor del apartamento Baño social con baño cabinado Vamos a ingresar a la primera alcoba La primera alcoba Tiene un clóster grande Y su respectiva ventana Vamos a ingresar a la segunda alcoba También tiene su respectiva ventana Y otro clóster también grande Salimos de la segunda alcoba Y ingresamos a la tercera Como pueden observar todas tienen puertas Esta es la alcoba principal Mucho más grande Tiene baño Y la ducha también está caminada Gracias ¿Qué pasa? Gracias